Hey, SX Cerebro, ah, yeah, ok, me quita el music, ah Decían que no podrían, vengo para abrir puertas, sus carreras están muertas a través de sus mentiras Débiles son su línea, son una etapa puberta, mi estilo es una escopeta disparando todas miras Mi forma de expresar no la podrá cambiar nadie, respetando la calle de mi empresa soy el jefe Solo vivo el momento disfrutando lo que pase, destrozando la base y aquí enfrente se atrapiece La experiencia la da el tiempo, de obstáculos pone enfrente, pero por más que te frene no detendrá lo que pienso Porque nadie sale ileso después de poner caliente el ambiente, en esta liga van contra mi en retroceso Solo siento cada verso y lo estrelló contra el beat, yo he venido a poner fin como agujero negro A este universo que controlo desde aquí, dime quién me manda a mí si solo hago lo que quiero Así suena el beat, así suena el beat, así suena el beat, vas a gritar Así suena el beat, así suena el beat, así suena el beat, vas a gritar Así suena el beat, así suena el beat, así suena el beat Vas a gritar, yeah